¡Lanza la raza de la revolución! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La payasita sexy causa sensaciones El trote del macho Brian Efraín Salvador Hernández, Servicio Social Te busca tu hermano Dice que te ve en el lugar donde estacionarán a moto ¡Gracias! 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 A ver, Diablo, componga esa payasita. ¡Nurita! 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 ¿Poquetean mucho? ¿Poquetean mucho? Enseguida son original de la comparsa Zorita, Huerta de Zorita. Si les está gustando, los acompañamos con los palmas. ¡Qué intenso! ¡Que no le pegue el ánimo, Pánuco! ¡Vamos con las palmas! ¡Vos! ¡Vamos con las palmas! Revolución Mexicana, prepárense. Ustedes siguen. ¡Combriña! 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 El obrero, como que trae ahí un mal de fricción. Sí, un calambre, un calambre. Yo pensé que era un mal de fricción entre piernas. O sea, que estaba rozado. Don Martín. Oye, pero están de moda las vaqueras, ¿no? ¿No van a los vaquertos? Una que ya se le va a traer. Oye, pero están de moda las vaqueras. Oye, pero están de moda las vaqueras.